La Escuela de Arte, independiente de la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo, ya tiene en su sede el nuevo horno de cerámica. Esta incorporación se pudo concretar gracias a la colaboración de la Asociación Maipuense de Arte y del municipio. Nos encontramos en la Escuela Municipal de Arte, Manuel Belgrano, para comentarle a la comunidad de Maipú que la escuela, desde el viernes pasado, cuenta con un horno de cerámica nuevo, el cual realmente era muy necesario porque hace aproximadamente un año que estamos sin este material. Esta compra pudo realizarse gracias al esfuerzo de la Asociación Maipuense de Arte y, por supuesto, la colaboración del municipio. ¿Esto qué significa para la escuela? Y realmente significa, para el taller de cerámica, precisamente, un aporte importantísimo porque contamos con un horno que es moderno, donde tienen diferentes programas que la profesora de cerámica, por supuesto, va a utilizar. Es un horno de características que está cubierto de acero inoxidable, es de carga frontal, tiene una tela de fibra que recubre el interior y realmente con una capacidad que a la escuela y al taller de cerámica le sirve, es muy importante. Es manual, realmente no tiene mucho peso como el horno anterior que teníamos que realmente costaba mucho maniobrar con él, así que ese sería entonces el aporte. Realmente la escuela quiere agradecer profundamente a la asociación porque con la cuota y con el aporte de los padres que mandan a sus hijos a la escuela y también de adherentes adultos que vienen a talleres y que no vienen a talleres, que simplemente por el hecho de colaborar con la institución se asocian. Bueno, realmente es importantísimo para nosotros, se ha logrado esta importante colaboración para la escuela conjugando estas dos partes, la parte privada y la parte pública. Así que muy contentos. Bueno, los alumnos ni qué hablar porque ya están proyectando y diagramando por medio de este aporte, bueno, nuevas piezas, nueva forma de maniobrar la cerámica. El taller venía dándose normalmente. Lo que se hacía era, por ahí, implementar otra técnica diferente al no tener el horno industrial. Así que, bueno, fue desarrollándose el año pasado. Y, bueno, ya ahora vuelvo a repetir con una nueva proyección porque ya contamos con el material como para que ellos puedan esmaltar. Ustedes saben que el tema del taller de cerámica tiene un proceso especial que lleva el modelado de la pieza con su técnica, luego es el secado de la misma. Recién ahí puede hornearse y luego para esmaltarlo o para darle una textura se la dan en la misma cerámica. Pero para darle la capa de pintura lleva otro horneado con otra temperatura. Bueno, es todo un proceso químico que, por supuesto, la profesora lo tiene muy clarito. O sea que es un proceso que no es inmediato, sino que lleva su tiempo. Y, bueno, con este nuevo aporte, este horno realmente que es más portátil y que es más simple de maniobrar, bueno, ya tienen una proyección diferente en cuanto al taller. El horno está en proceso de colocación porque tiene toda una manera de conexión a la electricidad, también tiene un medidor digital de temperatura, nos manejamos con diferentes programas. Entonces, todo eso lleva, como es tan reciente la incorporación, todo eso lleva un tiempo de elaboración. Y, bueno, desde la Secretaría de Obras Públicas, por supuesto, están colaborando en este tema. Así que la semana que viene pienso que estaremos, y si no será la otra, estaremos ya contando con el encendido oficial del horno y, bueno, y su trabajo después con él.